¡Tira con fuerza! ¡Madre, recién! ¿Vas a jugar o no, carajo? ¿Vas a jugar o no? ¡Madre, trauco! ¡Vota! ¡Vota! ¡Trauco, ¿qué te pasa? ¡Haz los cambios, Gareca! ¡Se acaba el partido! ¡Vamos, Gareca! ¡Comienes a hacer los cambios! ¿Quieres tener una mejor sonrisa? Ven a Mundo Ortodoncia en Girona Adolfo Martínez, 938, San Juan de Miraflores Consultas al 902-792-587 Ven a Mundo Ortodoncia Contamos con todos los protocolos de bioseguridad ¡Mundo Ortodoncia te espera! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Perú, vamos! ¡Aca se ve de Messi, Messi, Messi! ¡Va Messi, que buenas frutas! ¡Ay, carajo! ¡En qué país de Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Lo sé, exporta el partido! ¡Vamos, Perú! ¡Repechando el partido! ¡Vamos, Perú! ¡A助que repeated! ¡隻op�as! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Margamos, un álbum! ¡No pasa nada! Está habilitado. ¡Obsay! ¡Cállate! ¡Obsay! ¡Narren bien, juez! ¿Qué pasa? ¡Narren bien, lo que está pasando en la cancha! Está adelantado Romero. ¡Puta madre! ¡No! ¡Están revisando el Obsay! ¡No puede ser! ¡Puede ser! ¡Es Obsay! ¡Puta madre! ¡Puede, señor! ¡Puta madre! ¡Qué fea mierda! ¡Puede, señor árbitro! Yo tengo la certeza de que no... No estaba habilitado. No congelaron exactamente en el pase, pero se notó claramente la diferencia. ¡Estaba o no estaba, Pedro! ¿Para qué estás ahí? ¡Pelota de salida que favorece a la selección! ¡Pero no se la va a empezar al palo! ¡Cuida, cuida, 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 cuida. ¡Venga, toca largo, ya! ¡Balón, balón, balón, balón! ¡Cuida! ¡Cuida! ¡No te jodas! ¡No te jodas! ¡No te falta! ¡Me está yendo al balón! ¡No jodas! ¡Vete, loco! ¡Vete! ¡Vete! ¡Vamos contra el mundo, carajo! ¡Quieres pasarlo a Padula! ¡Tajino Maduro! ¡Ey! ¡Más rápido tiene que haber caído ahora! ¡Va a llegar! ¡La marca será de Lora! ¡¿Quién ganará el balón?! ¡Morá! ¡Cusperate, Paso y María! ¡Morá! 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 ¡Messi, Messi! ¡Quiere pasarle entre varios piernas! ¡Messi! ¡Pasó a esos perros! ¡Messi, Pasó! ¡Messi, Pasó! ¡Messi, Pasó! ¡Messi, Pasó! ¡Messi, Pasó! ¡Messi, Pasó! ¡Sincombre lo esperaba Dalio Anel! ¡Ya ataque! ¡Le marca el pase a la Padula! ¡Sigue González! ¡Lo va a esperar! ¡Aquí está González! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay, carajo! Lo otro que podrás ver, se ha levantado mucho viento aquí en el Estadio Monumentario. ¡No! ¡Saca la Galese! Muy buena jugada con la madura. Todo bien hasta el Bolívio. Y que hoy día se necesita que esté bien. Ahí cerró bien Lora el lateral. Puede estar a la espalda de esa. ¿No sé que tenemos que salir? ¡No! 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 Este es un esforzo, entonces! ¡No! 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 ¡Ey! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Pero con ganas! ¡Y ahí! ¡Resuelve! Así que... ¡Vamos! ¡Tieneslo con ganas! ¡Puede que pase, siento bien! ¡Puede así, carajo! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Bien, San Bernardo! ¡Con respeto ya, Roque! ¡Tira con fuerza! ¡Maria Raciel, ¿vás a jugar o no, carajo? ¡Vás a jugar o no! ¡Vás a ver Raciel, no te cambia la pelota! Por frente a la pelota va Lionel Messi y Galesti. ¡No! ¡No! ¡Leandro, Leandro! ¡Galesti, no la jugó otra, para Galesti! ¡Tiro de esquina! Messi, avanza Messi por ese lado, señor Lionel. ¡Va Messi, Messi, Messi! ¡Pala, Pala! ¡Pala, Pala! ¡Le pegó mal, le pegó mal! ¡También, Di María! ¡Saltan siempre Loro por derecha! ¡Mierda, sale en la foto Loro! ¡No, Di María! ¡Ese es el perotista que estaba Loro! ¡Ese es el perotista que estaba Loro! ¡Gracias! ¡Pero que te queda! ¡Ay! ¡Le saía la tibunda! ¡No, pero te quedó también! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Y me parece que Jotun se pierde en nuestro partido, ¿no? ¡No, no! ¡Te confirmo! ¡Me parece que no lo tengo en la lista de los preliminares! ¡Ya cuéntense! ¡No está haciendo trabajar, carajo! ¡Tiene que jugar! ¡Qué grado! la próxima fecha el 11 de noviembre frente a bolivia hasta el argentino que envía la información de ese chico peruano vota 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 madre trauco vota trauco que te pasa alguien vaya ahí por favor y el zambranito y el zambrano y el zambrano ahora fue en contra finalmente 3 marcaron en la izquierda y de 4 pasaron 3 marcaron 3 marcaron por qué competieron un gol si estábamos ahí carajo vamos a verla de nuevo 3 marcaron obviamente en la familia tan solo acompañaron bueno gareca se enojo con cálens por qué fue para adelante cuando recomemos ha visto que pérez que ha hecho por el banco de argentina explotó escaloni con el gol del autaro martínez lo va a pelear en el medio de perú ¡Yoshimaru! ¡Tú no tenés para una pelota! ¡Escucho la puta madre, hermano! ¡Ya, Trauco! 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 ¡Se le falló en el golf! ¡Ya, Trauco! ¡No se creen! ¡No se creen! ¡No se creen! ¡No creen! ¡No creen! ¡No creen! ¡Caraba rompes! ¡No creen que rompo! ¡Afuera! ¡Ey! ¡No! ¡Pero por qué no rompen! ¡Por qué no botan la pelota! ¡Por qué no me dejes de montazo! ¡Careca! ¡Con qué equipo como Argentino Brasil no sirve salir tocando tanto! Bueno, le acabó el primer tiempo, están en partida hasta los 40 minutos casi, papá, y un error, con virtud del equipo argentino, que tiene jugadores que son súper rápidos, súper hábiles, le sacaron dos metros de distancia, trajo con un segundo por el lado derecho de ellos, izquierdo nuestro, centro y gol, y le ganó a Zambrano, Zambrano estuvo en la marca, pero el delantero argentino más rápido, ¿qué se puede hacer? Bueno, 1-0, este partido estaba programado para el empate, y creo que ahora se complica todas las aspiraciones posibles, hay que seguir ordenados, hay que seguir ordenados, hay que buscar el empate, y el empate sumaría bastante en realidad, pero bueno, acá seguimos el frente, vamos a esperar el segundo tiempo, sigan mi camino oficial, y vamos, vamos a tratar, vamos a seguir. ¡No lo detenemos, no lo detenemos, no lo detenemos! Acuña, Acuña, no huele, Acuña, Acuña, ahhh Y ahora que entre ya, que te cuesta, que te cuesta, que te cuesta, vamos, vamos A ver, 60, Gareca acá, un salvo Pasaron otra vez, nosotros mismos, los que vamos con él después Ahora, a punto, a punto, a punto ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Ahí la tarjeta, pues! ¡Ahí la tarjeta, pues! ¡Ahí la tarjeta, claro! ¡San pronto, correcto! ¡Porque fue a pegar! ¡No me querrán decir, pero eso es amarilla, pues! ¡Eh, eh! ¡Eh, pero eso es amarilla! ¡Zapallo! ¡Esa es amarilla! ¡Es la misma de Youtube! ¡Hotas, qué pendejo! ¡Eh, Zapallo! ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo! ¡Pero igual! ¡Pero igual! ¡Pero bueno, tiro libre en cabeza! ¡Aquí está! ¡Se viene Farfán! ¡Se viene Farfán, no! ¡Se viene Farfán y al que no veo pisar viene Sara Padula! ¡¿Qué?! ¡Pero no pensás que es Sara Padula! ¡Pero no pensás que es Sara Padula! ¡No más! ¡No haces eso, Gareca! ¡Gareca, no pensás que es Sara Padula! ¡Afuera con la Tamecita número 9! ¡Voy a apurar un gol! ¡Abajo! ¡Pero bien, bien! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Pero bien, bien! ¡Bien, Calencito! ¡Bien, Calen! ¡Bien, Calen! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Eh! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Madre! ¡Está ganando las pelotas Yoshimaru Yotung! ¡Nero! 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 ¡Penal! 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 ¡No escucho nada! ¡Qué pasa! ¿Ya? ¡Qué pasa! ¡Bien, Calen, Calen! ¡Meeeee! ¡¿Porque no pateó en juega?! ¿Cualier? ¡Los quiso asegurar Riu Thul! Mí ¡¿ como se vende?! ¡Para que te pateó trauno! ¡¿Porque no pateó trauno?! ¡Tiraba con paredes! ¡Tiraba con Rodrijo de Polo! ¡Paredes! ¡Tené un pateético! ¡Vale, mira! ¡Este pinta de vieja! ¡Marca! ¡Vamos! ¿Por qué hicimos tan imbéciles? ¡MUTA MADRE! Busca dar la vuelta a Argentina Sigue ganando con el gol de Lautaro Martínez ¡Liore el Messi! Aquí va Messi, le pegó al arco ¡BRAVO! ¡Bravo! ¡Bien Galencia! ¡Bien Galencia! ¡MUTA MADRE! ¡No marcas a nadie! ¡MUTA MADRE! ¡No marcas a nadie! ¡No cambia! ¡Ya es todo! ¡No tu chico no! ¡No! ¡MUTA MADRE! ¡GANESE! ¡No empiezas a sacar a ese uno hermano! ¡Haz los cambios Gareca! ¡Se acaba el partido! ¡Vamos Gareca! ¡Comienes a hacer los cambios! Y Nicolás González en la selección argentina ¡No! ¡Argentina no! ¡En Perú! ¡Leonel para el tiro de esquina Movistar! ¡Aquí está Messi! ¡Sacaba la pelota media nomás! ¡Insiste Argentina! ¡Acuña! ¡Acuña! ¡Acuña con Lora! ¡Nico Motamendi! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te metes con Fatma ¡Eh! 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 ¡Que te pasa! Se va a jugar en el final Ya va a llegar una Ya va a llegar una Se va a llegar una Ahora si la recupera Uyva López Nooo Nooo Nico González Muy bien Sambrán Muy bien Sambrán Muy bien Sambrán Que lindo Son pases cortos Messi Va a frenarlo La fruta se va a ir del terreno Bueno perdimos un partido Por lo menos Pero fuimos adelante Había dos partidos del local Deberíamos sacarlos en punto De un partido donde la pudimos pasar Muy mal terminamos encontrando manera De estar cerca de los Estados Mucho para revisar Muchos jugadores para recuperar No era ese o nada Y ahí el equipo creo que Vuelve Vuelve la experiencia Pero también acá tenemos que pensar Que a Gareca le debe leer más el partido No puede equivocarse tanto en los cambios Y esperar tanto tiempo para un cambio Si estamos por un costado que nos están llevando Pues tiene que haber otro cambio No tenemos que esperar a Gareca Demasiado esperamos con López No se lo si lo de la padula era un tema de cansancio Un tema de lesión Eso pues si salio Costa que es fresco Y que corre debia estar adentro a septiembre Costa debia entrar hasta rato con Rasiel Para evitar que se vengan hacia adelante Si estas viendo que Canchitas no esta jugando bien Tenia que haberlo sacado Canchitas no estuvo bien y creo que debio salir antes Demoró demasiado Demoró mucho tiempo Igual pasó en el primer partido con Bolivia Se demoró a sacarlo a Cueva Y si siempre lo saca a Cueva 70 Y lo dejó Y en altura todavía Bueno, esperamos que la próxima semana Hay que ver una cosa Perú ha jugado bien en medio de todos Segundo, estos son jugadores del PSG PSG Son jugadores de experiencia No todos, algunos O sea Perú apuesto que lo que me da a mi más fe Y pido a Dios que lo cuide Es a Farfán Pobrecito Farfán entró y lamentablemente ya Farfán y Paolo Lleva el dolor en el corazón Ojalá que Paolo se pueda recuperar Y que Farfán también se pueda recuperar Pero ya tiene su último aire Perú ha jugado Perú ha jugado Perú ha jugado No creo que Dios no lo hace Para noviembre Ojalá que para noviembre Este es la padula recuperado Perú ha jugado